Rígote Anoche soñé contigo, desperté y no te encontré Estabas en mi pensamiento, cuando el cartero llegó Quedé emocionado, sentí una ola de calor Cuando leí aquella carta, mi corazón disparó Ella no me olvidó, ni yo, ni yo, ni yo Ella no me olvidó, ni yo, ni yo, ni yo Vamos a la larga Rujillo Chicote Chicayo Anoche soñé contigo, desperté y no te encontré Estabas en mi pensamiento, cuando el cartero llegó Quedé emocionado, sentí una ola de calor Cuando leí aquella carta, mi corazón disparó Ella no me olvidó, ni yo, ni yo, ni yo Ella no me olvidó, ni yo, ni yo, ni yo ¿Por qué tú sabes que eres tan dueña de este pobre corazón? Y esta forma aquí te quiero Tú eres mi gran pasión Révame Révame Tix, 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 tix ¡Tomamos ya! ¡A el sur de Perú! Gracias por ver el video